Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. También está en Bolo Etofili, Luis Alvésica Larcón, con nosotros y nosotras. En Bolo es activista, es ingeniero agrónomo por la Universidad del Valle de Colombia También realizó, es máster en políticas públicas y de género por la Universidad Complutense de Madrid Es presidente de la Fundación Vida y también secretario general del Movimiento Panafricanista de España Y también es alto comisionado panafricanista de la ONU en el decenio internacional para los afrodescendientes Bienvenido, en Bolo tienes la palabra A Isabel le agradezco porque a través de Isabel enviamos un mensaje colectivo a la sociedad en general Por varios factores, por ser mujer, por ser mujer no negra, por ser mujer no afrodescendiente Ser mujer capaz y valiente de estar en un espacio tan conflictivo como es el espacio de la disertación de las cuestiones negras En ese aspecto, te reitero mis agradecimientos a Isabel Lo hago en la historia retrospectiva para que las personas puedan sentir que el debate negro, el debate panafricanista No tiene nada que ver con la lucha de la piel, el color de la piel Y que quizás el argumento del negro no es el argumento de odio al blanco De todas las desgracias de los negros Sencillamente se puede resumir que ni blancos ni negros pedimos sostentar el color que vestimos Como quiera que no, pues tenemos que vivir con esa condena que unos y otros nos hemos asociado y que nos hemos disociado Quiero decir con ello de que las personas blancas históricamente han sido parte importantísima en la evolución del proceso negro No por ello, no todas las personas blancas lo han acompañado en ese proceso de insumisión de la población negra Pero tenemos que entender que el blanco no es el enemigo del sentimiento reivindicativo del discurso de los negros Las luchas históricas de los negros siempre han necesitado de esa otra parte humana del blanco que nos entiende como negros Y de los negros que han hecho parte de la memoria histórica de los negros O si no el reflejo no se vería en la lucha de independencia de Estados Unidos en el sur Cuando el día de todos los santos, las que salieron con sus hijos mulatos a luchar contra la esclavitud No fueron las esclavas porque las esclavas estaban en las casas de sus amos Sino que fueron las mujeres blancas a exigirle a sus amos descendientes de sus esclavos Que acabaran ya con ese sistema de opresión social Entonces te agradezco Isabel y animarte porque continúe siendo parte esencial De la motivación de este movimiento Que es el movimiento negro Y en torno al movimiento negro Aprender dos siglas que son extremadamente importantes Para comprender que es el movimiento negro Podemos darnos como principio lo que fue el proceso de la esclavitud ¿Qué fue la esclavitud? Pues fue el proceso a través del cual Se argumentó del descubrimiento de las Américas Y para colonizar esas Américas y ese nuevo mundo Se necesitó mano de obra Con la cual poder allanar todos esos espacios Y los sujetos posibles o objetos accesibles a esas pretensiones De quienes habían descubierto esos nuevos territorios Ese nuevo mundo Pues fueron los negros Y desgraciadamente estuvimos nosotros de por medio En lo que tuvo que ver con el proceso de las conquistas Y lo que fue el nuevo mundo Que para los negros pudo presentarse Como una desgracia de la propia suerte O la conspiración a la inversa Del universalismo Tener que vernos los negros Implícito en esas aspiraciones De constituir una nueva sociedad Y de ampliarse en todas las visiones del europeo Esa esclavitud Que se ha desarrollado a lo largo de los últimos cinco siglos Pues ha tenido también Un proceso intrínseco Con la propia historia Y el devenir histórico de las poblaciones negras Al tanto que en la actualidad Los sujetos sociales negros Buscan su propio sentir De su razón de ser Porque el propio proceso De la esclavitud Les connotó en la significancia De que esos seres humanos negros Llegaron sin haber sido Contextualizados Desde su propia cosmovisión De ser negro El negro es lo que el otro le dijo Que era ¿Sí? Y los movimientos negros Surgen para destruir Lo que se constituyó A parte de los negros Como parte de la pedagogía De la deconstrucción O destrucción De lo que el negro dejó de ser Para ser Para la clase social opresora Entonces quiero que entiendan Hay dos puntos de partidas El antes y el después Quienes eran los negros Antes de la conquista Y quienes pasaron A ser los negros Después de las conquistas Y a lo largo De estos últimos siglos Se presenta El cimarronaje Como la apuesta Revolucionaria De todos aquellos Hombres y mujeres Que salieron de África Sometidos A la fuerza Y contra su voluntad Para ser sometidos Y reducidos Pero para reducir A esas personas También hubo unos principios Ideológicos Y deshumanización Para poder Justificarse En los propios actos Que los otros Estaban llevando a cabo O sea El que Ejecutó el delito Sabía que para ejecutarlo Que era contrario A todos sus principios Porque tenía en cierne Las propias religiones Que teorizaban Algo distinto A lo que se estaba haciendo Pues hubo un principio De teoría Para deshumanizar Esas personas Y remitir a los negros A su condición De animalidad Solamente De esa visión Y de esa posición De animales negros Se podía ejecutar El delito Pero quien lo estaba Ejecutando Era consciente De lo que estaba haciendo ¿Sí? Entonces Es muy importante Tener ese punto De partida Lo que fuimos Los negros Lo que llegamos a ser Y lo que queremos ser Partiendo de esa Partida de desconstrucción De lo que fuimos Y lo que somos A partir de lo que el otro Nos enseñó A saber lo que somos Al tanto que muchos científicos Piensan Que la identidad negra Hoy Por sí Ha trascendido Más allá De su propia genética ¿Sí? Tú puedes ver A un sujeto social negro Y lo puedes mirar Meramente Por su aspecto exterior Pero dentro De su conciencia ¿Qué encierra Esa conciencia negra? Pues es la sumatoria De una cadena De opresiones ¿Sí? De dolor De martirio De sufrimiento Que nos lo devuelve A la realidad actual Como un ser humano De construido Que parte Con la necesidad De tener que construirse Y tiene que construirse A partir del contexto De la evolución Que el otro opresor Le ha atribuido Entonces Son dos Contradiciones Extremadamente Fuertes Y potentes A las que el negro Tiene que enfrentarse Desconstruir La teoría Del que lo deconstruyó Para construirse Su propia Teoría De su razón De ser ¿Sí? Entonces No sé si ustedes Hasta ahí Me Lo entienden Para tampoco hacerle La hilaridad De mi discurso Incomprensible Al negro Le corresponde En esta actualidad No solamente Encontrarse Sino volver A sus orígenes De donde fue sacado Para ser perdido Cuando surgen Los movimientos Como parte De la insumisión De los esclavos Pues llevan Una parte Del contexto De su razón De ser Del negro ¿Por qué Encontrarse En esa condición De tener que ser Esclavo Y ser vil Del opresor Que además De haberle traído Un dios Y haberle traído Una estructura De desarrollo Distinta A la que él tenía ¿Cómo podía Interpretar Que aquel Que le traía El desarrollo También le convertía En objeto De su propio Proceso De desarrollo Que le había Descategorizado Para presentar Al negro Como involucionado Animal Y sin alma Objeto Proclive A ser útil A las pretensiones Del civilizado Que le estaba Incivilizando Porque la esclavitud No fue una estructura De civilización Ni de alfabetización Fue una estructura De construcción De una identidad Que hasta el entonces Tenía sus atributos Tenía sus categorías Pero que el blanco Para poder ejecutar Su delito Tenía que destruirla Y si no La destruyó Con su pedagogía La destruyó A punta del ático Al tanto Que sobre la piel De los negros Se marcaba Con hierro Candente Que la historia Se niegue Contarlo Es otra cosa Porque el sentido Del dolor práctico Ahora nos ruboriza La piel Pero que se hizo Con esos negros Para conseguir Reducirlos A las pretensiones Del civilizado Que lo necesitaba Para alcanzar Sus pretensiones Con eso Nace el movimiento De los cimarrones Y los cimarrones Pues es también Una definición propia Del conquistador Del colonizador Llamar rebelde O cimarron A aquel Que no se ajustaba A ese derecho Que se había atribuido El blanco De apropiarse De ese otro Para conseguir Sus fines Entonces El civilizado Llamó salvaje Al que no se dejaba Reducir Por su nivel De desarrollo Y de civilización Y que eran Los cimarrones Pues eran salvajes Que no se dejaron Reducir A la voluntad De los opresores Y como salvaje Pues tuvieron que hacer Enfrentamiento A los civilizados Pero quienes Eran los civilizados Los que llegaban Con otra categoría Y otro estatus social Para presentar Otro estadio De la humanidad Distinto de aquellos A quienes habían Reducido A su condición De animalidad Entonces Esos dos Enfrentamientos Han citado Toda una serie De argumentaciones Pedagogías Literatura Filosofía Pero si nos remitimos Al momento En que se encuentran Dos realidades sociales ¿Cuál pudo haber sido El impacto De una Contra la otra? ¿Sí? Y cómo iba La otra A defenderse Del opresor Si el otro Traía los instrumentos Necesarios Para reducirlo Porque el enfrentamiento No fue Cuerpo a cuerpo Seguramente Que ya los otros Tenían la dinamita Los otros Ya tenían rifle Y tenían Todos los mecanismos Que les eran Útiles Para alcanzar Sus propósitos Y el que era objeto La presa No tenía Donde esconderse Para ser capturado ¿Sí? Entonces El movimiento Cimarron Surge Como parte De oposición A ese Reducionismo Y a ese sometimiento Que los civilizados Le imponen A aquellas personas Que ya les han Descategorizado Les han deshumanizado Les han quitado El alma Y lo han reducido A algo menos Que una cosa Una cosa Porque en ese entonces Un animal Merecía más Amor De los opresores Que esa cosa negra Que se habían encontrado Y que era útil Para los fines Concretos Que necesitaban Los civilizados Pero los civilizados Sabían de su delito Porque la religión Ya llevaba Largos siglos Teorizándose Habían tres religiones Enfrentadas El Islam Estaba el cristianismo Pero también Venía el judaísmo Como parte encíclica De toda esa metodología De trabajo Por lo tanto No se puede justificar Al colonizador En su acervo De desconocimiento Con la depreciación Del valor No atribuido A esa presa De la que Él necesitaba Para el logro De sus fines Y los cimarrones Surgen Como frente De oposición A todo ese proceso De sometimiento Durante el proceso Del cimarronaje El opresor Nunca Reconoció Ni atribuyó Ningún mérito Ni categoría A esos salvajes Que se le enfrentaban No hubo un principio De eirosidad Ni siquiera Se le estuvo Como vanguardista Porque para el momento ¿Cómo puede ser Que unos seres Reducidos A simplemente Cosas Puedan pensar En la necesidad De tener resistencia De oponerse A lo que el otro Le está haciendo Creer Que es la mejor Vía de salida A su estilo De vida ¿No? Porque los negros Vivían en Lo que era Su estilo de vida Que seguramente Para el otro No sería el mismo Y que por Pertenecer a la selva Al monte Pues lo convertía En un mono más De esa selva A la que el conquistador Llegó Entonces Los cimarrones Nacen como parte De oposición A ese sistema De opresión De captura Y ese sistema Que duró Durante 500 años 500 años Seguramente No en el calendario Romano Sino que la esclavitud Se perpetuó Muchísimo Más allá De los confines Donde nadie Se ha atrevido A llegar Porque primero Desposeer a la persona De lo único Que le da el sentido Prático a su vida Que es su razón De ser Su alma Su espíritu Para remitirlo Al sentido práctico De verlo Como cosa Como animal Y sufrir De esa opresión De no tener libertad De expresarse Que se pudo Dañar Genéticamente En esos seres humanos Para que ahora En el siglo XXI Les pidamos Más de aquello Que los otros Nunca nos quisieron dar Entonces Desde ese punto De partida A los cimarrones Nunca se les vio Como vanguardistas Jamás se les vio Como líderes políticos Ni como científicos De nada Sencillamente Eran salvajes Que no se dejaron Reducir Por el civilizado Que quería Con ellos Conquistarles Pero aún Aunque se haya tenido Esa resistencia De los cimarrones La esclavitud Se perpetuó Y se dice Que en ese entonces Los negros Eran algo Que un material Desechable De usar Y de tirar Y que no se podía Delimitar Cuál era Los años De vida De un esclavo Porque era A tal Las jornadas Y abusos Del opresor Que los negros No dormían Sino para Despertarse A la labor diaria Del esclavista Que le quería sacar El sumo De provecho Al que estaba Siendo explotado A fin de De tener Sus beneficios Entonces se dice De que no fueron Tres ni cuatro Negros Los que se implicaron En la esclavitud Sino que Dejó de haber Generaciones Y que las mujeres Dejaron de producir Hijos Útiles A la reproducción De su generación Y los negros Que nacían Nacían en la condición De esclavos Y todos aquellos Que dejaron de reproducirse Cuántas generaciones Negras Dejaron de comprometerse En la construcción De un mejor futuro De la propia Sociedad negra Pues se llega A cuantificar De que las víctimas Negras Podrían rondar Los cien millones De ser humanos ¿Vale? Ya a mediados Del siglo XIX Pues surgen Teóricos negros Gente que ha ido Evolucionando Con lo que Negro se nos ha quitado Encima Que es la percepción De nuestra propia Realidad Y de nuestro propio Entorno Pero esa percepción De la realidad Y de nuestro propio Entorno Tiene que también Llegarnos a preguntar ¿Cuál era la realidad De los negros En el tiempo De la esclavitud Y cuál era realmente Su entorno Y de dónde Podían los negros Tirar Para construir Su propia Cosmovisión De su propia Realidad Era un entorno Era un entorno Tan estrecho Que no podía Haber producción Ni generar Formación Ni idea Distinta Al entorno Que el propio Esclavista Le estaba Ofreciendo Al negro Yo creo que El negro Iba Del campo De algodón A la choza Y de la choza Al campo De algodón Y en Cuba Se le llamaban Los barracones Que eran Grandes montañas De tierra Para que el negro No pudiera mirar El horizonte O sea No tenía idea Alguna De qué pasaba Más allá De esos barrancones Hasta que llega El panafricanismo Como una ideología Política Que pensadores Negros Que vienen En el devenir Histórico Pensando De su propia Sociedad Y que tienen Un horizonte Distinto Y que pueden mirar Una realidad Que no es ajena A ellos mismos Ni a nosotros Ni a ninguno Y que es similar En todos los espacios Porque me Antecedo Que uno De estos pensadores Decía Para los negros Todos los niveles De aprendizaje Son los mismos Son los mismos Todos los niveles De aprendizaje Para los negros Son los mismos Para las estructuras De eliminación Sistemática ¿Sí? Todas Sus ideas De estructuras Sistemáticas Son iguales Lo mismo E igual Lo tenemos Que debatir No es lo mismo Tan similar Al igual Si todas las estructuras De aprendizaje Son las mismas Y las estructuras De esclavitud Todas son iguales ¿Sí? En todas partes Allí Donde haya un negro Donde haya un negro O haya una negra Sufriendo Tendrá que preguntarse Cuál es Su nivel exacto De aprendizaje ¿Sí? Disculpa Empujado Por los pensadores Del mundo Del mundo anglosajón Muy pocos En el mundo hispano Muy pocos Pensadores negros Se suscitaron En el mundo hispano Que tenemos que reconocer Que Agui lo explica Muy bien Que en esas estructuras De esclavitud Hubieron dos mundos El que llevaban Los anglosajones Y el que llevaban Los hispanos Y tenemos que preguntarnos Por qué A los negros En el mundo hispano Como en el mundo anglosajón Se nos delimitó En la posibilidad De aportar pensamiento De aportar idea Y de aportar estructuras Y cuando llega El pensamiento De los panafricanistas Que están visionando Que el mundo negro Es exactamente El mismo Más allá De las propias fronteras Que el opresor Nos ha delimitado ¿Sí? Pues se empieza A argumentar En función De que todas Esas colectividades Sociales Que nos distinguimos Por un mismo sistema De iguales Estruturas De opresión Tenemos que hacer Parte de una misma Metodología De trabajo De emancipación Y que esa emancipación Puede alcanzarse Si se asume Como una fuerza De oposición Al pensamiento Del opresor Porque el opresor Todo lo que nos ha ofrecido Son todos sus niveles De aprendizaje Que para el negro Son exactamente Los mismos Allí donde el blanco Puede actuar Como opresor No importa Si es hispano O es anglosajón Hace exactamente Hace exactamente Las mismas cosas Con los negros Y el panafricanismo Surge como esa fuerza De oposición ¿Sí? Contra Esa unilateralidad Del pensamiento Del blanco ¿No? Entonces A lo largo del siglo XIX Esos pensadores negros Que voy a subrayar Algunos Porque son muchísimos Está Dubois Está Juan Crutman Está Che Jantadio Está Ousmane Está Marcus Garvey Está Secu Touré Rosa Par También se llega a considerar Como una importante Panafricanista Aminata Traore Sylvester William George Palmore Jane Baldwin Y muchísimas otras personas Que a lo largo del siglo XX Continuaron atribuyendo Conocimiento De emancipación Como una apuesta De protesta De choque frontal Contra el pensamiento Unilateral De el opresor blanco Se darán cuenta Que el panafricanismo Es incluso más antiguo Que las ideologías liberales ¿Sí? Que el conservadurismo Y Que Las ideas del capitalismo Y el comunismo Eh Enfatizo que el panafricanismo Enfatiza En la lucha ¿Sí? En la lucha Que es intrínseca A la persona negra Y a todas aquellas Personas no negras Que quieran contribuir A destruir La unilateralidad Del pensamiento Del opresor Contra los negros Implica sacrificio Y servicio A una causa concreta A los negros Nos implica Tener Simpatía Y afinidad Para Con nuestro Propio proceso Porque En la Estructura De deconstrucción Social De los negros Lo que más surgió Fue Alejar A los negros De tener Posibilidad De verse Reflejados En su propia Realidad Nosotros no tenemos Posibilidad De hacer análisis Críticos Con respecto A nuestras propias Estructuras De sometimiento Ningún negro Razona Con respecto Del rancho Donde vive La pobreza De la que hace Parte La miseria El sistema De exclusión Segregación Marginalidad Y opresión Y opresión Que el otro Le ha puesto Como parte De su propuesta En las estructuras De su modelo Razonan Son los pensadores Negros Que viéndose Atribuidos De esa posibilidad De pensar Más allá Del horizonte Del opresor Ven que las circunstancias Son exactamente Las mismas Para todos Los negros Más allá Donde el blanco Pudo haber puesto Una estructura Distinta De opresión Contra un sujeto Social Llamado Negro ¿Sí? Entonces Todas estas Definiciones Y categorías Que poco a poco Las iremos Estudiando Pues nos enfrenta A las nuevas Generaciones Las mías Porque todos Fuimos en un momento Dado de nuestras vidas Nuevas generaciones Como los que vendrán A plantearnos La posibilidad De aportar Con esfuerzo A lo que es El movimiento Negro Porque el movimiento Negro Se enfrenta A ese espacio Sin posibilidades De razonar Sobre su propia Realidad A de construir Dos versiones De una misma Historia De construir Al opresor De sus razones De por qué Es opresor Y de construir Lo que se construyó En los negros Que fue La pérdida De su razón De ser ¿Sí? Cómo volver A construir En el negro Esa parte fundamental De su propia identidad Su razón De ser Porque su razón No es la de ser Esclavo Ni de la de ser Eterno Servil Del amo Pero el amo Se preparó Muy bien Para conseguir De que el negro No pudiera salir Muy fácilmente De la ratonera ¿Sí? Cada negro Cree que Su único deber Es producir Otro negro Capaz De ser un eslabón Más En la cadena ¿Sí? De negros Proclives A reproducir El sistema Que el blanco Ha instaurado Para los negros Entonces Por tanto El panafricanismo Supone un esfuerzo De pocos negros Que se enfrentan A esa propia realidad De construir algo Que para el negro Es imposible De construir Y que el blanco No tiene Intenciones Algunas De destruir Que para muchos Podría ser el racismo Pero el racismo Se queda corto En el momento De tratar De interpretar Qué es lo que Realmente El opresor Hizo En el sujeto Social negro Para llevarlo Al estadio social Actual En el que El propio negro Es quien reclama La estructura Que le tiene En ese estadio De sumisión Proclive A convertirse En objeto De todas las inventivas Del opresor Bueno Isabel Me ha pedido De que no sea Un poco Conflictivo En el discurso Yo creo Que habrá Otra reunión En la que Habremos Del proceso De las bases Sociales La capacitación Básica Como parte Del entendimiento De esas Estructuras De opresión Con las que A través De la historia La persona No negra Ha conseguido Perpetuarse En el subconsciente De la identidad Negra Al tanto Que de construir Esa realidad Pues implica A muchos Pensadores Devolverle a cada negro Su razón De ser Del porqué De su propia Identidad Para devolverlo Como objeto Social capaz De transformar Su propia Realidad Porque es que Al negro También Se le adaptó Para ser Parte De que Nosotros No somos Parte Sino De aquello Que el blanco Quiera Constituir En nosotros Como la parte Esencial Por lo tanto Nadie hará Absolutamente Nada Si el blanco No lo hace Si el blanco No nos imagina Un mundo posible Los negros No estamos En capacidad De construirlo ¿Sí? Y ya con eso Quiero No ahondar más Tan seguro Que vamos A volver a vernos Para seguir Debatiendo De esas estructuras De opresión Y de la razón De ser De los negros Para entender El panafricanismo Para entender El cimarronaje Para entender El proceso De lucha De bases Pero también Para correspondernos O enfatizar En la necesaria Lucha El sacrificio Y el servicio Individual De cada negro Con una lucha Concreta Que son las conquistas De los negros Para que muchos negros Podamos hoy Vernos a través Del sistema De Zoom Podamos sentirnos Libres Y argumentar De que vivimos En libertad Y podemos Coger un tiquete De viaje Si no hubiesen Habido Esas personas Como los cimarrones Luchando Por nuestra libertad Ni sucedáneamente Se hubiesen dado Los panafricanistas Los negros No lo dudemos Que en este momento Ni ustedes Ni yo Ni ninguno Estaríamos aquí Pretendiendo Vernos libres Porque inclusive No hemos conseguido Ni tan siquiera La mitad De las conquistas Que aquellas personas Cuando no tenían Internet Facebook Y todas esas cosas Consiguieron Para el mundo negro Entonces Necesitamos De esa lucha De los negros Actuales Para ubicarse En el plano De su realidad Y saber que En un plano Como el de España Es extremadísimamente Importante El trabajo De los negros Porque en España Se eligió El 90% De los decretos De deshumanización Del mundo negro ¿Sí? Porque España Era en ese entonces La potencia Hegemónica Y no se hacía Nada en el mundo Que no tuviera que ver Con España Y los archivos Están en Andalucía Entonces Invito a la gente A documentarse Y darse cuenta Que el espacio Geográfico Que ocupamos Es quizás El espacio Más importante Para el mundo negro Aquí se legisló La mayor parte De los decretos Que hoy por hoy Nos tienen Como somos Sin saber Qué es lo que Realmente queremos ser En un presente Y en un futuro Muchísimas gracias Gracias